Por supuesto que mis hijos están por encima de nuestras diferencias, eso yo lo digo siempre Pero dejadme que te lo repito una vez más, vos y tu hijo están cortados con la misma tijera Bueno, está bien, muy bien, pero vine a hablar de algo muy serio y muy puntual Bueno, ¿querés tomar algo? No, 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 por eso, quiero ser directo y puntual Te escucho Bien, ayer yo estaba en una reunión de un compañero mío del Liceo Francés Un tipo que hizo una carrera brillante, un divino total Bueno, breve y directo, se lo llevaron preso, no vino, no está Bueno, estaba Nacho Molina Montes y Florencia, su futura mujer Sí, 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 tuve el no gusto de conocerla en la puerta de mi casa No, 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 cuidado que esa chica es muy cristiana, es de los Santa Coloma, imagínate, es de la hi, hi, hi ¿Por qué me importa? Bueno, resulta que esta chica se acerca porque se enteró que yo era Lautaro Custo ¿Qué conventillera? ¿Para qué se te acercó? No, 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 se acercó, el novio no se dio cuenta en ese momento Se acerca y me pregunta si yo soy el abuelo de Julieta Custo Bueno, hasta donde yo sé, esa historia está terminada No, no, yo no diría eso, no diría eso, al contrario Nos empezó a echar la culpa de todo lo que pasaba, ¿no? Dijo que repartía las tarjetas y que se había suspendido Y bueno, y que esto, que el otro, y que esto, que el otro, que esto, que el otro Empezó a levantar el tono de voz, todo el mundo en la reunión empezó a mirar Te digo una cosa, además, la mitad sabía de qué se trataba Yo me quedé pálido como el Monk Blanc ¿Y eso qué? ¿Cómo terminó la cuestión? Bueno, como terminó, vino el novio y se la llevó, por suerte ¿Cómo corresponde? Y yo me quedé paradito ahí, bueno, no sabía qué hacer Todo el mundo me miraba, hice mutis por el foro como en la ópera Ida Bueno Pero te digo una cosa No soy careta Vine por Julieta Bueno, bueno, sabía a dónde ibas, Lautaro Yo te agradezco mucho la molestia, pero te recomiendo que le digas a esta chica Florencia Colomna De San Nacho, no sé cuánto Santa Colomna Sí, bueno, que ella se ocupe de su novio, que este problemita lo arreglamos en familia Para eso estoy acá Julieta tiene un padre y una madre Y un abuelo Sí, que hace muy bien su papel de abuelo Te agradezco mucho, quédate tranquilo ¿Qué? ¿Me estás echando? Tengo que salir Claro, con ese tal chulo Te contestaría en francés, pero te voy a ahorrar la respuesta Cuida a Julieta ¡Guardá la batuta! Todos me dirigen a la orquesta Nacho No, 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 no cortes Soy Julieta, un segundo Necesito verte Hoy, sí o sí Lo único que me contaron es que tuve una conversación con mi abuelo La conversación es una forma de decir En realidad nos tuvimos que ir del evento ¿Qué sentimos por ella? ¿Qué siento? Yo no sabés perfectamente cómo son las cosas ¿Por qué me preguntas eso? Porque me enteré que están repartiendo las invitaciones del casamento No es un tema de ella que está obsesionada con repartir las entradas No, no es un tema de ella No Es un tema de los dos ¿Cómo es que ella manda y vos obedeces? No se trata de eso Las cosas están complicándose cada vez más, Julieta Porque ella se wolfateó Ya sabe que acá algo está pasando El padre lo tengo encima las 24 horas en la clínica Mi viejo que me quema la gorra también Con el asunto Todo eso no importa ¿Cómo no importa? No, no importa Acá lo que importa es que yo te gusto y vos me gustás o no ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Sabés qué me pasa? Que te veo cada vez más chica para mí Yo siento que estoy grande para andar tirando todo por la borda Estoy un poquito confundido en este momento Disculpame que me voy a... Nacho, si te vas, perdés para siempre Bueno, a veces se gana A veces se pierde Necesito tomar un poco de aire Amiga, Julieta Eh, no, todo mal Me acaba de dejar Nacho Sí, podés venir a buscarme una barra de la placita Porque arranco con un whisky Imaginate cómo termino Gracias, un beso Monzo, un whisky Mejor dos